Bueno chicos, bienvenidos a uno... Madre mía, ese hombre si cae bien es el mejor, eh Bueno, ha caído un poquito, un poquito atrusculito, ¿no? Que digamos Estamos con el Ignus Creo que hemos jugado... Lo puedo contar Tres o cuatro parkurs con este... Vaya, hostia, random Tres o cuatro... Normal que se haya andado una hostia, tío, sí Separados al nacer, brother Ya todo tenía sentido, cuando he visto el minimapa digo... ¿Dónde está el punto? Vamos a verlo Ay, Dios mío, que el punto está detrás, wey, ¿qué hice? ¿Qué hiciste? Bueno, carrera de diez o doce minutos, carrera incluso con nivel difícil Tenemos alguna parte complicada, así que veremos si la podemos solventar con facilidad Cuidado, madre, se ha comido todo el palitro que tú Cambio de adelantarte, hombre Otra aquí lo lia... Eh, 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 eh Venga, a tu casa Es que le he visto que te ibas a pasar la salida otra vez Y digo, bueno, bueno, voy a echarle una mano ¿Qué sé qué le pasa, tío? Está en fuego Bueno, vale, te doy lo otro Que rápido se enfurece la gente, ¿no? En este tipo de carrera Yo no llego porque soy un pringado de mierda, tío Sí, a ver, me lo dijeron de pequeño, dijeron Hijo, vas a ser un pringado de mierda Yo... ¿Qué hay que hacer aquí? Pues así Madre mía, qué voz más salió, ¿no? Salió mi instinto de rata Se me lleva a chocar con eso en el aire Sí, bro, es que pensaba que era por aquí y me confundí Madre mía, la que la ha liado ese, ¿no? Madre mía, la grúa que estaba ahí No No Es que no lo sabía, tío No sabía que iba a tener que hacer eso No sé qué hay que hacer ahí delante, ¿eh? Ojo que podemos estar ante una sola bastante complicada Una sola bastante complicada, pelotudo, pero... Pero bueno, vamos a hacer lo mejor posible para que estas cosas funcionen No, 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 no Aparta, aparta la grúa Vale Vale, ¿y yo aquí? ¿Ahora qué coño tengo que hacer aquí? Ah, vale Bastante fácil, ¿no? Bastante facilito Pues así La vemos aquí, nos damos media vuelta Me echamos marcha atrás Ahora marcha adelante Saltamos otra vez Hacemos así Nos damos la vuelta porque soy el mejor Y me paso, perfecto Pero ¿cómo puedo ser tan carapito, tío? Tengo la cara de un pito, de verdad, oye He cogido mucha velocidad, ¿no? Normal Mis músculos necesitan velocidad Hay uno que se le ha pasado dos del tirón, macho Ese sí que va fuerte Hacemos así Para colarnos Ya lo hacemos así A ver si me sale bien Creo que es la mejor cosa que he hecho en mi vida Nada, perfecto Ya está, ya lo mejor que he hecho en mi vida Ya está Vale Voy cuarto Vamos bastante mal, ¿eh? Uf, llego De milagro Es que no sabía que iba a ir a café No Mi suerte Uf Mi suerte me ha Me ha acompañado esta vez, ¿eh? De normal No me suelo acompañar Esta vez sí ¿Eh? Pensaba que Madre mía Qué cosa me ha dado en la cabeza, tío Menos mal Unos tubos que no van a dar por el culo, tío ¿Sabes por qué lo digo, no? No sé Mira, 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 mira Qué fácil, tío Tranquilo que no me caigo Aparta, 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 aparta Cuidado Madre mía, Oscar Te has puesto nervioso Se ha puesto nervioso, chicos Se ha puesto nervioso, Oscar Ah, vale Ah, vale, 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 vale Gracias Gracias por empujarme, tío Digo Seguro que me está ayudando Y el Active Eremundo Me estaba ayudando Hostias Hay que pasárselo del tirón, ¿eh? Tanto esta como la otra Cuidado Creo que podríamos estar ante la locura del año Dale, dale Bueno, bueno, chicos Estoy borracho Borracho y loco Y es que, tío, salgo de helado Qué asco Buenas, chicos Ya voy primero Una mierda Se la ha pasado, Oscar Tío Se ha caído Se ha caído, Oscar Hostias Oscar, tío Te has jugado la carrera, ¿no? Anteriormente Me gusta tu actitud ¿Por qué llevo la cámara tan lejos? Porque es que no veo lo que hay delante, ¿sabes? Y aun teniéndola lejos No lo veo Imagínate Si la tuviera un poquito más cerca Vamos, sería Sería un renacuajo, tío Una C Tampoco es complicado Lo que pasa es que Pero claro Ya cuando te fumas el tercer porro Dice Buah Cario Cuando te fumas el primero Dice Oh, my God Me voy a marear Cuando ya te fumas el segundo Ves Unicorno Y ya cuando te fumas el tercero Ves A cosi, tío Espectacular, chicos Un día más, ¿no? Un día más Sí, sí, un día más Un día más en la oficina Me pasó Perdón Suena a la rama Pensaba yo que este coche Iba a tener un poquito de Peso Es brutal, tío Como siempre Tengo que ir al límite, ¿no? Perfecto Va, y siga nuestra carrera también Que estaría bien ¿Qué tengo que hacer, tío? ¿Tengo que hacer eso? Me tengo que meter por la pared Es que creo que me tengo que meter por la pared No, por la pared No, porque esta no me puedo meter Pero ¿Qué persona, tío? ¿Qué te cuesta poner ahí una esquinita? Para yo caga Me lo ponga, tío Me lo pone Difícil Dale, va a tocar Menos mal que me ha dado por mirar, tío Porque yo hubiera subido la rampa ya No, no, no ¿Qué hago? Vale, vale Vamos, vamos, vamos No creo que el primero venga por el mismo lado Que voy a ir yo Nada, lo estoy viendo venir Creo que va a hacer a Dredd El hijo de su Mira, ahí, lo tengo aquí Lo tengo aquí Una mierda me tienes aquí, crack Hasta luego, Oscar Sí, tío Hasta luego Hasta luego, nos vemos Oscar Tiene que estar cabreado últimamente Hostia, qué guapo, tío Eh, brutal la carrera, eh Ya sabéis que si la queréis jugar Tenéis el link de la actividad en la descripción Para que la juguéis con amigos A mí me parece espectacular, tío Mira, mira lo que hay que hacer Yo aquí no tocaría mucho, hermano Espectacular, tío Y espérate, que ahora me voy a la luna Vengo de la luna y me vuelvo a la luna, tío ¡Uh! Una espe... Dios Tremenda carrera, eh También te digo que si me cae A mí me da un mal ¿Puedo coger ya un punto, tío? Me he cagao, eh Me he cagao cuando me he visto rebotando, tío Digo, ya está Marciano verde voy a ser Guau, tío Cuánto tiempo hace que no juegue una carrera así, eh ¿Sabéis? Fácil Pero a la vez Que tienes su dificultad De si eres malo No te lo pasas Hostia, aquí ya me he emocionado, eh Ah, bueno Ah, bueno Bueno Sube Estoy pasando mal, eh Estoy pasando un poquito mal, chicos No, soy el mejor Soy el mejor Soy el mejor de mi casa Ponme un frenito Ponme un frenito Que me ha... Bueno Ni lo hago, adrede ¿Me tengo que meter ahí dentro? No No creo No creo Porque no llego Hostia Te voy a decir una cosa Ahora mismo mi cabeza acaba de Tener un déjà vu Porque no sé qué coño hay que hacer Tío Hostia, toda la pinta que me tengo que meter por el tubo Porque si no ya me dirás tú como subo ahí Prefería caer con el techo He frenado un poco, eh Pero yo creo que voy demasiado Vale, vale He frenado Está viniendo Oscar Es que quería esperarlo, tío Pero no voy a esperar a los perdedores Oscar, dime Bro, Oscar Si gano Te la dedico, bro Que ya van dos carreras Que te comes un... Un tipote, tío Al final va a ser verdad que te gusta No llego Es que no entiendo, tío ¿Que llueve algo épico? Nah Brutal Como muy cal... De hecho, en los cálculos de mi vida Espérate, a ver si yo que sé Suena la campana, tío Bueno, pues un poquito hacia la izquierda Y suena el campanón, eh No sé lo que hay que hacer, tío Ah, es esto de al lado, tío Es una alternativa Y estoy yo aquí haciendo un fajote mental, eh Es que es por ahí, tío Es que es por ahí Esto que mierda es No está muy bien señalizado eso Madre mía, claro Es que yo hasta que no... Hasta que no me tiro, no lo veo Pero bueno, chicos Esto Está ganado una vez más Oscar se come Otra mierda Y yo de verdad que si fuera él Ha apagado la play Y me iba a mi casa Es que me gusta ver a veces Los personajes del modo individual Porque no me acuerdo de los nombres Vale Buenas, chicos Ya sabéis Tenéis mis redes sociales En la descripción Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludo a todos Y... Y... Esperaros que no ha terminado Jej Y tal vez lo que sí Hostia, que liada, ¿no? Cada uno se busca sus formas de verdad Dejar de criticar Sé que es muy guarro Pero... Que me da pereza caer Y aparecer y repetirlo Ya no es que... Es que caerme me da igual Lo que me da pereza Es volverme a pasar Tendría que cargar justo Donde te has quedado Es decir, yo me quedo en este bloque Pues luego tengo que estar en este bloque Si no estoy en ese bloque Esto es una mierda Y vamos a entrar Por el agujero de tu culo A ver Uy, qué colorido lo tienes, ¿no? Hola Qué sensación me ha dado Joder, claro que te ha dado una sensación Como que has entrado dentro Tontito Pues eso Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo a todos Y... Adiós